Soy el reflejo de la vida de la calle en Monterrey De la raza más prendida, de esos que siempre son ley Ya saben quién es el rey, con dinero, sin dinero Con apoyo y sin apoyo conquisté México entero Fui pionero en el país, del ramexa fui raíz Tu rapero favorito seguro fue mi aprendiz Ahora sueno por el mundo con mis rimas y mis beats Si no conoces del tema cállate, lo sigo please Me ando haciendo ris por contarles mis locuras Más de uno se queda cabra al escuchar mis aventuras Mi lírica siempre cruda, lo conozco la censura Lo que real va pa'l estudio y lo que no pa' la basura Siempre con optimismo, señoras y señores He caído en el abismo, aprendí de mis errores Me superé a mí mismo, vinieron tiempos mejores A un lado el egoísmo y a la verga los traidores No existe el carnalismo, todos son puros actores La calle un espejismo, no hagas caso a los rumores Escribo con realismo, con papá que lo valores Aquí hay mucho cinismo, mentira y cosas peores Conozco bien la traición, por eso no confío en cualquiera Si andas ahí de buena gente, te chingan a la primera Sigo siendo fiel al rap, fiel al clan y a mi bandera Pura letra verdadera, si va a ser hasta que muera Si supieran las loqueras que me aviento, no me creen Quemando chingos de leños y echando humo como tren Cuando vamos al estudio, todos andamos al cien Siempre pilas y enfocados en hacer las cosas bien ¿Cómo ven? Está chido, yo aquí sigo haciendo ruido Y no porque esté muy guapo, ni porque me vista chido Si me siguen escuchando, no más es por lo que escribo Y los que me tiraban mierda, pues ya están arrepentidos Siempre con optimismo, señoras y señores He caído en el abismo, aprendí de mis errores Me superé a mí mismo, vinieron tiempos mejores A un lado el egoísmo y a la verga los traidores No existe el carnalismo, todos son puros actores La calle un espejismo, no hagas caso a los rumores Escribo con realismo, con papá que lo valores Aquí hay mucho cinismo, mentira y cosas peores Me han guachado allá en Cancún, en Tijuana y Sinaloa Me han guachado allá por Chile, en Argentina y Barcelona No hago esto pa' que les guste, lo hago porque a mí me entona Como cuando ando con Booster fumando allá por la Roma Wild Street controla la zona, igual que los perros del clan Esta clica no perdona, esto si es hip hop real Puro lettering malandro, puro pinche Duke Style El que anda representando desde México a Dubai Y no le paramos ahí, vamos por todo el planeta Que se sepa que el talento mexicano si es de neta Mi libreta está repleta y tengo bien clara mi meta Ya verán que el 2020 es nuestro y no hay que ser profeta Siempre con optimismo, señoras y señores He caído en el abismo, aprendí de mis errores Me superé a mí mismo, vinieron tiempos mejores A un lado el egoísmo y a la verga los traidores No existe el carnalismo, todos son puros actores La calle un espejismo, no hagas caso a los rumores Escribo con realismo, con papá que lo valores Aquí hay mucho cinismo, mentira y cosas peores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.